No me lo dije, no lo dije Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro Vete y no vuelvas más Con el tiempo te has de arrepentir Cuando ya no tengas ni quien te quiera Sigue así como vas No me interesa seguir contigo Porque eres falsa y muy traicionera No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro No me lo dijeron, yo lo vi Con mis propios ojos No me lo dijeron, yo lo vi Besabas a otro ¡Gracias!